Bueno así arranca el mambo, que locura de lugar, miren que belleza, miren que cosa más exótica miren el color de esa agua y lo más interesante, el friazo que está haciendo afuera y entonces uno aquí entrando a esto con este calor El final perfecto de un viaje a Islandia es visitar la atracción número uno de ese país que es el famosísimo Blue Lagoon Luego de habernos pasado 15 días empapándonos de la magia de este país donde tuvimos la experiencia de ver por primera vez un gigante glaciar o algo tan peculiar como una playa cubierta de bloques de hielo ver agua hirviendo emerger de la tierra conocer incluso a mis compatriotas dominicanos y ver cómo se gana la vida en este país además de saborear su comida, la vida nocturna y ver tantas cascadas por todos los lados haberme bañado en las frías aguas del mar de Islandia junto a una persona local pero ahora llega el momento de la despedida y decidimos hacerlo en grande visitando este lugar que es tan aclamado por tantos miren ya esto sí que es el lobby principal y miren lo que yo les decía, miren el lujo, miren el caché check ticket, buy ticket if available, no, ya nosotros se supone que estamos prebook hicimos un prebook en algo que es el básico, que solo te incluye la admisión y un trago de bienvenida pero vamos a entender eso bien mira lo que te dice una de las cosas que nos comentaron es que decían mira no hundas la cabeza en la laguna porque el cabello te va a quedar duro no voy a hacer mucho caso a eso porque ya que uno está aquí que me importa a mí como salga el cabello no le den mente a eso amigos míos y metas aquí hay unas cuantas cosas interesantes que explicar con este brazalete pasamos aquí no lo pones y automáticamente abre este brazalete es para la consumición como verás a continuación antes de entrar a la piscina te obligan a ir al baño a darte una ducha pero te entregan ese brazalete que es el que utilizas para consumir en los bares dentro de la piscina y si te preguntas cómo se puede hacer una reserva en el Blue Lagoon y qué precio tiene simplemente es entrar a su página web que es bluelagoon.com y aquí podemos seleccionar varias opciones que te ofrecen desde spa y otras actividades pero la compra que nosotros hicimos fue la más básica de todos que te incluye un trago de bienvenida y una máscara facial y tiene un costo aproximado de 77 dólares por persona esto está muy bueno con este fríazo que está haciendo y aparte es loquísimo, o sea el color me siento como un niño que trae a Disneylandia por primera vez vamos a intentar inspeccionar un poquito de esto fíjense el color como se va viendo señores, o sea yo creo que porque ustedes saben que hay que aclimatarse un poquito porque arriba está bastante frío pero entonces ya desde que tú entra el cuerpo es como que ya entra la sensación de relajación yo le di el teléfono a Alejandra Garrapo y yo dije bueno voy a traer mi teléfono para hacer un par de fotitos ahorita pero claro hay algo muy interesante que sucede aquí con la entrada con la compra de la entrada y es que aquí te dan un trago de bienvenida entonces yo considero lo primero que debemos hacer amigos míos es procurar esa bebida entonces vamos a averiguar bien cómo es por ejemplo ahí yo veo un bar ahí yo veo otro bar ahí en medio veo otra cosa no sé qué es y de aquel lado veo otros movimientos fíjense que la gente tiene bebidas en mano hablando un poquito de las propiedades del agua noto mucho azufre quizás por eso es que dicen el tema del pelo porque ustedes saben que el azufre o porque te deja el pelo como medio duro pero vamos a dejar al lado el tema del pelo y vámonos a nivel de la bebida ahora que yo creo que eso nos va a importarte hablamos ahora en breve en lo que descubrimos eso fíjense también algunas cositas que yo noto dónde está más caliente el agua y dónde está más fría aquí cerca de esta orilla está como un poquito más fría este lado como les explicaba el primer bar entonces vamos a caminar por allá a ver cómo nos reciben por ejemplo cómo se ve el ambiente aquí en el lado del bar miren cómo ya está la gente tomando lo que es lo que yo explicaba que con este brazalete entonces tú puedes pedir lo que tú quieras se pasa el brazalete y al final entonces tú haces el pago me pareció bien interesante porque obviamente nadie va a andar con una tarjeta de crédito aquí vamos a preguntar el tema de la bebida que yo creo que puede ser muy interesante la bebida algunas bebidas como una bebida local la bebida local como una bebida local la bebida local vamos a intentar una queúna la coja que otras opciones tienes por ejemplo paraする para bebidas sidra, vino una espuma antes sin embargo ¡ugos verdes! tach-tach ¡oh! ok! y jugos verdes está Alejandra y tú no quieres irte a nivel de bebidas alcohólicas un juice verde puede ser, como verde es bueno bueno, yo creo que un brindis Alejandra se fue a nivel de jugos se fue a nivel saludable, pero yo no como ustedes se enteran, en este lugar yo creo que ameritaba una buena cervecita local, que es esta la gul, salud, a todo el mundo que no se está viendo fíjense los contrastes estamos en el agua que está muy caliente, si yo me levanto está frío, y tengo la cerveza en mano que también está muy fría estos son contrastes muy interesantes otra cosa importante es entender que aquí no hay límite de hora, es decir, nosotros entramos ahora, imposiblemente a mí haya que sacarme a patadas de aquí, porque voy a aprovechar cada centavo que pagamos, es decir, uno se bebe su trago, uno comparte con la gente, uno se da su baño e inclusive, lo otro que vamos a mirar ahora es el tema, que también viene incluido con el paquete, que es una máscara facial que te ponen a ver, vamos a echarle un vistazo también, a esta vista que viene aquí fíjense como sale ese humo fíjense que locura como se ve eso por ahí miren por ejemplo la gente como se pone su máscara ahí aparentemente de este lado es donde tú pides el tipo de máscara que tú quieres ¿cuál es este? sílica sílica sílica, ¿y este es diferente? este es el único que está incluido ah, este es el único que está incluido sí ¿y el otro que tienes por ejemplo? este es el Lava Scrub 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 ¿viste me estás entendiendo? miren se siente suavecito Ella quiere que yo la voy a dejar ciega quién está poniendo lo mejor ella ah, de verdad sí, sí yo no tuve que mojarlo me parezco aquí en el que me parezco aguanta yo creo que al Joker es el que me parezco mira a ver al Joker al Joker ah, importante de 5 a 10 minutos aparentemente y entonces ya con esto dicen que tú rejuveneces 10 años Si es así, sería interesante Las personas mayores de 60 Se lo unen en otros lugares Este comentario no iba, es un invento de William Ramos Olvídense de eso En teoría ya se supone que luego de 10 minutos Entonces que tú ya puedes Proceder Y quitártela 10 años más joven ahora Éxito rotundo Estos países, forma de ser, por ejemplo En este lugar no hay una música Aquí usted no encuentra una bachata Todo lo que da, un merengue A todo volumen Nada de eso, aquí todo es serenidad Paz, que bueno yo entiendo que un lugar Como este, así lo amerita Yo me pongo a pensar, si este lugar Estaría en algún país caribeño Que tan diferente sería Posiblemente haya un área O encontremos una música A todo volumen, posiblemente haya Un grupo de gente jugando dominó Posiblemente haya un grupo De gente haciendo chelcha Aquí la gente está más bien en modo pacífico Modo meditativo Modo reflexivo Curiosidades que me llaman la atención Y creo que es interesante Resaltarla, claro que sí Amigo te recuerdo que si quieres conocer Islandia Tenemos la próxima excursión Del 1 al 8 de abril Es decir, en Semana Santa 2023 Puedes unirte a nuestro grupo Desde cualquier parte del mundo La verdad es que ha sido una gran bendición El hecho de haber conocido Un poco más de esta cultura Haber estado viajando durante 15 días Entendimos un poquito más De la forma de pensar De las personas aquí en Islandia Yo creo que cada viaje es como un libro abierto Los viajes nos educan Y cuando estemos abiertos a las personas Se aprende muchísimo en los libros Y se aprende muchísimo en las historias que nos cuentan Por las vivencias personales El abrirse al universo Abrirse a las personas Es donde radica la verdadera sabiduría Muy loco exponerte a experiencias Que rompen con lo conocido Todas las conexiones neuronales Que deben formarse Porque estás exponiéndote a algo tan diferente Como esta sensación Estar tan cerca de glaciares Conocer conceptos que no tenía en mi mente Como mud springs Que en un país es posible que hayan piscinas Donde entras gratis Donde la gente socializa Es una forma de vivir muy distinta A la que estamos acostumbrados Por lo menos en Latinoamérica Y quizás en la parte occidental A mí que soy caribeña Quizás uno ya está muy acostumbrado Al calorcito Al sol A la playa Uno lo da allá por sentado Y también exponerte a estas temperaturas tan bajas O a este entorno tan diferente Te hace valorar más Lo que tienes allá Por lo menos para mí Me hizo extrañar el calor de mi tierra A pesar de que pude admirar lo hermoso que es Viajar de por sí Bueno, te abre la mente Te hace darte cuenta De que tu mundo no es lo único que existe Te hace ver tu vida desde otra óptica Es que no me permito expandir mi mente Y ser más claramente con otras formas de vivir Despedimos esta serie La verdad que muy agradecido Con todo el apoyo que hemos recibido Todas las personas que comparten estos videos Todo el que se suscribe a este canal Yo creo que al final Eso es lo bonito de viajar Compartir estas experiencias E inspirar a gente como ustedes Que nos miran ahí Desde sus pantallas Quizás sedientos de experiencias nuevas Así que con eso Nos despedimos Le mandamos un beso Y muchísimas gracias Por tanta sintonía Y por tanta buena vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!